... Intervenidas tres toneladas de hachís en una operación contra transportistas de la droga. Se inicia la vacunación frente a la gripe para proteger a la población de riesgo. Rocío Arrabal preparada para liderar un nuevo tiempo en el PSOE de Algeciras. Inauguradas las Jornadas Andaluzas de Gobierno Abierto e Innovación en la Administración Local en la Cámara de Comercio. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de los informativos de 8 Campos de Gibraltar. Comenzamos este repaso de la actualidad con la intervención de tres toneladas de hachís en una operación contra transportistas de la droga. Utilizaban como almacenes casas unifamiliares ubicadas en la costa del Sol y el campo de Gibraltar. Para transportar la droga la ocultaban en dobles fondos de camiones y furgonetas. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han intervenido más de tres toneladas de hachís y desarticulado un grupo de narcos que distribuía droga en Europa. Han sido arrestadas 24 personas especializadas en la introducción de estupefacientes por vía marítima desde Marruecos al centro del viejo continente e Italia, haciendo escala en localidades de Andalucía y de la comunidad valenciana. Utilizaban como almacenes casas unifamiliares ubicadas en la costa del Sol y el campo de Gibraltar y para transportar la droga la ocultaban en dobles fondos de camiones y furgonetas. Además se han intervenido 11 vehículos, 3.300 euros en efectivo y diverso material de comunicación utilizado para realizar los traslados de la droga. A los arrestados se le imputa un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, falsificación de placas de matrículas y contra la seguridad del tráfico. La investigación comenzó el pasado mes de marzo después de la aprehensión de 1.368 kilogramos de hachís en varios alijos en playas de las provincias de Málaga y Cádiz, donde también se detuvieron a varias personas. Tras las primeras pesquisas se comprobó que la organización contaba con la suficiente infraestructura para poder realizar numerosos transportes de droga. La red criminal trasladaba grandes partidas de hachís desde Marruecos a España a través de alijos en las playas de las costas de Huelva, Cádiz y Málaga. La Consejería de Salud de la Junta ha iniciado la campaña de vacunación de la gripe para proteger a la población de riesgo y evitar complicaciones derivadas de esta enfermedad. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha iniciado hoy la campaña de vacunación de la gripe para proteger a la población de riesgo y evitar complicaciones derivadas de esta enfermedad. Hay que recordar que pertenecen a la población de riesgo las personas mayores de 65 años y las que padecen determinados problemas crónicos de salud. Hay un grupo de riesgo que son todos aquellos mayores de 65 años, a eso se les debe vacunar. Luego hay un segundo grupo que es necesario o conveniente que se vacunen, que serían aquellos menores de 65 años que padecen una serie de enfermedades, una serie de patologías crónicas y en las que es aconsejable la vacunación para evitar las complicaciones que en ellos les puede producir la gripe si la pasa. Junto a estas personas también se recomienda que se inmunicen las mujeres embarazadas en cualquier momento de la gestación para prevenir la gripe tanto a la gestante como al recién nacido. Importante también, las embarazadas se deben vacunar en cualquier trimestre del embarazo con una condición de que las vacunas para ellas serían de virus inactivo. Por otra parte también deben inmunizarse los profesionales de la salud, los servicios comunitarios y los servicios públicos esenciales. Que son, que conviven, que trabajan y que están en contacto con estas personas de riesgo, como somos nosotros los sanitarios, como son los cuidadores, los cuidadores de estas personas, tengan o no tengan 65 años, y trabajadores de residencias sanitarias, de residencias de mayores. También hay determinados grupos que no faltan a esta cita con su vacunación contra la gripe. Como curiosidad te diré que en años anteriores nosotros hemos vacunado aquí, digamos que al equipo completo de la balopédica, de la lona. Entonces, bueno, pues ese es otro grupo que sería conveniente vacunar. Cualquier persona que desee solicitar cita para la vacuna de la gripe puede obtenerla en el Centro de Salud de Referencia. Además, las personas mayores de 65 años pueden obtener esta cita a través de internet o vía telefónica llamando a los números de Salud Responde. Sí, pero ojo, la vacunación de Salud Responde solo se le da a aquellos mayores de 65 años. Para ello se han creado unas agendas específicas para este grupo de personas y se le oferta tanto por la mañana como por la tarde. Aquí, en todos los centros, los demás grupos pueden venir voluntariamente a recoger su cita que se le dará para su enfermero sin ningún tipo de problema como en años anteriores. Para prevenir la gripe hay que recordar la importancia que tiene también tomar medidas higiénicas sencillas como taparse la boca, usar pañuelos desechables y lavarse con frecuencia las manos para protegerse frente al virus de la gripe, ya que se transmite por el aire, al toser o estornudar. 144.100 dosis de vacunas han sido destinadas a la provincia de Cádiz. La candidata a la Secretaría General del Partido Socialista algecireño, Rocío Arrabal, ha presentado su candidatura y ha dicho estar preparada para liderar un tiempo nuevo en el PSOE de Algeciras. La candidata a la Secretaría General del Partido Socialista algecireño ha afirmado que ha llegado un tiempo nuevo al PSOE de Algeciras y ella va a ser la encargada de liderarlo, poniendo toda su experiencia política al servicio de esta nueva etapa. Después de 12 años de concejal en el Ayuntamiento de Algeciras, ocho años como diputada provincial y cinco años ya como parlamentaria andaluza, voy a poner toda mi experiencia y toda mi solvencia política al servicio de esta nueva etapa que afronta mi agrupación, porque me encuentro preparada y dispuesta para liderar un proyecto coherente, heterogéneo, ilusionante y a la vez realista, que dé respuesta a los nuevos y complejos retos a los que nos enfrentamos. Arrabal ha querido explicar que su candidatura nace con el apoyo de la militancia y que tiene dos grandes objetivos. Por una parte, un trabajo de cohesión para llegar a las próximas elecciones con garantías de alcanzar la alcaldía y gobernar la ciudad, para transmitir a la ciudadanía que la única alternativa viable al desgobierno de Algeciras es la del PSOE. Por otro lado, Rocío Arrabal ha querido dejar claro que quiere recuperar el peso que el PSOE de Algeciras tenía en la provincia, con una estrecha colaboración con el resto de partidos provinciales, pero sin ambigüedades y sin complejos, con sinceridad y con valentía. Tendremos que tomar las decisiones adecuadas, siempre encaminadas a poner en valor las inquietudes y las prioridades de los militantes de Algeciras, en estrecha colaboración con el resto de agrupaciones de nuestra provincia, por supuesto que sí, pero sin ambigüedades y sin complejos, siendo plenamente conscientes de cuál es nuestra fuerza y de la necesidad que tenemos de hacer oír nuestra voz, con sinceridad y con valentía. Arrabal también ha querido recordar que los mayores son la voz de la experiencia y que pueden aportar mucho, y por ello se va a establecer un espacio dedicado a ellos, creando la asesoría del mayor para responder a sus demandas y opiniones. También se va a crear un servicio de orientación al empleo para todos los ciudadanos algecireños, sean militantes o no. Asimismo, Arrabal manifestó su empeño de que la sede local del Partido Socialista vuelva a ser la casa del pueblo. Me comprometo a poner en marcha distintas actividades encaminadas a dinamizar nuestra sede y convertirla en un espacio polivalente, en el que se estimule la participación activa de los militantes, el debate político y la puesta en común de ideas, y en el que se fomente la colaboración entre los militantes de base y sus representantes en las instituciones. Esta mañana se ha celebrado en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar la inauguración de las Jornadas Andaluzas de Gobierno Abierto e Innovación en la Administración Local, organizadas por la FAMP, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. En el día de hoy se han inaugurado las Jornadas Andaluzas de Gobierno Abierto e Innovación en la Administración Local en la Cámara de Comercio. Rafael Serrano, experto en gestión estratégica de la innovación del Instituto de Transferencia de Conocimiento e Innovación Pública, ha declarado que un gobierno abierto utiliza herramientas transparentes y de participación ciudadana. El gobierno abierto está muy ligado a materia de innovación, de administración electrónica, de transformación digital, y en la Administración Pública es muy necesario que las estructuras de funcionamiento, los funcionarios, los cargos electos y todo el personal del sector público conozcan esas herramientas de la mejor manera posible para que los ciudadanos puedan disfrutar verdaderamente de una buena política de gobierno abierto. Carmen Seisdedos, jefa de servicio de formación del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, ha afirmado que están intentando que la ciudadanía sea quien diga las actuaciones que hay que tomar para trabajar desde el Instituto Andaluz de Formación Pública con transparencia y dedicación. Desde el Instituto Andaluz de Administración Pública nos centramos en la formación, esto es una actividad formativa y creemos que los empleados y empleadas públicas deben de engancharse a este carro, porque ya la ciudadanía no va a querer que estemos sin contar con ellos y nos lo está demandando. Entonces nos gusta que sea Algeciras, Algeciras, sitio de frontera, las innovaciones se producen en los sitios de frontera como Algeciras. Jacinto Muñoz, Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana de Algeciras, ha agradecido desde el Ayuntamiento que se haya elegido a la ciudad para la celebración de estas jornadas. El Ayuntamiento de Algeciras está trabajando, lleva trabajando bastante tiempo por adaptarse a la normativa vigente, por ser cada vez un municipio más abierto donde el ciudadano tenga acceso a cualquier información de nuestra localidad, cualquier información de la gestión que se realiza desde el Ayuntamiento y en esa línea es la que vamos a seguir trabajando. El presidente de la Junta de Distrito de Palmones, José Antonio Gómez, ha presidido una nueva sesión plenaria de la Junta de Distrito donde ha dado a conocer las últimas actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en este núcleo poblacional. José Antonio Gómez ha informado muy positivamente de la gestión realizada por la Junta de Distrito y el Ayuntamiento de los Barrios correspondiente a la temporada de verano y en concreto en la organización y gestión de la Feria de Palmones en julio, la festividad de la Virgen del Carmen, la magnífica temporada de playa y finalmente también la excelente programación cultural y de ocio durante los meses estivales con un éxito absoluto y un lleno completo de visitantes durante las tardes-noches de verano. José Antonio Gómez ha avanzado en el pleno que se ha solicitado a la Junta de Andalucía una subvención por una cuantía de 85.186,57 euros para seguir avanzando en la mejora de la playa, para dotarla de mejores servicios y renovar los asistentes, como una nueva torre de vigilancia, instalación de puntos naranjas de socorrismo, nuevos balizamientos y banderas de alerta o renovación de la pasarela de madera, entre otros aspectos. Respecto a la práctica del kitesurf en la playa de Palmones, Gómez volvió a recordar que la zona de baño de los ciudadanos no va a perder ni un centímetro de playa. También queríamos comentar, tras la polémica que se había creado en el pueblo a través de la Asociación de Vecinos Bahía de Palmones, que había creado una alarma con el tema del acotamiento de la playa, pues bueno, aclaré en el pleno de que la Junta Municipal de Distrito y la Delegación de Turismo en ningún momento va a acotar la playa de Palmones ni se le va a quitar un metro de playa a ningún vecino. Lo que sí vamos a intentar es de coordinar que los mismos los kitesurfistas que nos visitan y los bañistas, bueno, pues se puedan realizar las dos actividades sin que sea perjuicio en ningún momento para peligro la integridad de los bañistas que allí se encuentren en la playa. En otro orden de cosas, Gómez anunció también la solicitud de otra subvención a la Junta de Andalucía para inversión en materia deportiva como la reforma del césped de campo de fútbol de las arenas y para renovar el piso del pabellón polideportivo Las Marismas. Continuando en esta materia, Gómez anunció también que la licitación para las obras del pabellón polideportivo Las Marismas se llevará a cabo en el segundo trimestre del 2017. El presidente de la Junta de Distrito también dio cuenta de la instalación de una nueva megafonía en el salón de plenos que va a permitir una mejor calidad en el sonido durante las sesiones plenarias y una mejora en el proceso de transcripción de los plenos. También anunció la gestión llevada a cabo con Argisa para emprender en los próximos días una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la finca Los Barronales y del proceso de adjudicación abierto de nuevo para la cafetería del centro de día tras una primera exposición pública y que ha quedado desierta. José Antonio Gómez informó de la elaboración de una bolsa de trabajo por parte del Ayuntamiento y de la Junta Municipal de Distrito a raíz de las distintas reuniones emprendidas con empresas e industrias de la zona y concretamente con Acerinos con el fin de realizar un convenio de colaboración que facilitará la contratación de ciudadanos del municipio. También señaló que las actuales obras de pilotaje de Acerinox finalizarán en diciembre. Finalmente, Gómez destacó los avances de la reforma de la fachada de la Iglesia de Palmonestras la colocación de la nueva reja y acabó su intervención enumerando todos los talleres que el Ayuntamiento va a ofrecer a los ciudadanos durante este curso. Por otra parte, el Pleno de la Junta de Distrito rechazó con los dos votos en contra del Grupo Andalucista ante la ausencia por enfermedad del tercer vocal andalucista y el voto en contra y una abstención del Partido Popular dos mociones por urgencias presentadas por los dos vocales del Partido Socialista. Tanto el Grupo Andalucista como el Partido Popular señalaron que su voto en contra fue debido a que el Grupo Socialista presentó sendas mociones en el último minuto antes del inicio del Pleno sin apenas tiempo para estudiarlas. Hoy se ha celebrado el acto de apertura del curso académico de la Escuela Universitaria de Magisterio Virgen de Europa. Al mismo han asistido el Obispo de Cádiz y Ceuta, el director académico del centro, distintas autoridades académicas y civiles, así como el claustro de profesores y el alumnado. Hoy se ha celebrado el acto de apertura del curso académico de la Escuela Universitaria de Magisterio Virgen de Europa. Al mismo han asistido el Obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornosa Boy, el director académico del centro, distintas autoridades académicas y civiles, así como el claustro de profesores y el alumnado. El acto comenzó con la Eucaristía presidida por el Obispo. Tras el mismo y con la presencia de parte de la Corporación Municipal presidida por el alcalde, se ha ofrecido una lección inaugural a cargo de Rosa López Oliván, coordinadora de proyectos universitarios en la Fundación Trilema, titulada Innovar, ¿Cómo, cuándo y para qué? El director de Cine Línense, Miguel Becerra, ha clausurado esta mañana los actos programados con motivo del Día de la Biblioteca en los Barrios. Estos actos, presididos por el concejal de Cultura Manuel Molina, han durado exactamente una semana desde la presentación del libro Encrucijada, en el estrecho de César Sánchez Alcázar, que tuvo lugar el pasado jueves. El acto de esta mañana ha contado también con el apoyo de la Asociación Hércules Cultural de las Artes y las Letras. Los estudiantes de los Institutos Barreños han podido visionar dos cortometrajes de este genial director, que recibió un Goya en 2006 por su cortometraje en Nana. Miguel Becerra manifestaba a las cámaras de 8TV a Centoedita poco antes de impartir su conferencia, que acudía con la intención de resolver todas las dudas que los alumnos puedan plantearle. Daremos una charla sobre el funcionamiento de lo que es el cortometraje, cómo se produce, en fin, todas las dudas que ellos quieran plantear, pues en una horita, pues yo supongo que saldrán muchos de dudas. El director linense ha explicado que su último trabajo a Berration ha cumplido ya un año de festivales, que tendrá su culmen en Algeciras Fantástica. Hemos estado en muchos sitios, en Colombia, Argentina, Venezuela, hemos estado en Madrid, en Barcelona, Zaragoza, Huelva, y ahora pues con El Hotelito, que es una serie que estoy preparando, aunque hemos rodado dos capítulos, pero hemos paralizado ahora el rodaje con idea de incorporar unos actores, digamos, que nos van a dar un poco más de fuerza a que el proyecto se haga mejor. Sobre la proyección de esta mañana, Miguel Becerra ha explicado que el corto La Mirilla, que se ha proyectado en primer lugar, es del 2016 y tiene una temática social muy grande. Por último, Becerra ha querido agradecer la iniciativa de la revista Hércules y que organice estos eventos culturales que son necesarios en la comarca. Con motivo de la celebración de todos los santos y los fieles difuntos, algunos ayuntamientos de la comarca, como el de Algeciras o La Línea, van a ver ampliados sus horarios de apertura. El Ayuntamiento de Algeciras ha ampliado los horarios de apertura de los dos cementerios de la ciudad. De esta manera, ambos camposantos permanecerán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, es decir, 30 minutos más de lo que es habitual. Asimismo, los días 1 y 2 de noviembre, las oficinas ubicadas en las dos necrópolis atenderán al público en horario de 9 de la mañana, a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. En lo que se refiere a las tradicionales misas de difuntos, las celebraciones religiosas se han fijado en el cementerio antiguo los días 1 y 2 a las 5 de la tarde y en Parque Cementerio de Botafuegos a las 12 del mediodía del miércoles 2 de noviembre. Además, este horario ampliado viene acompañado de una apuesta a punto en colaboración de las distintas delegaciones del Ayuntamiento de Algeciras, consistente en una limpieza general y trabajos de pintura por parte de la Delegación de Cementerios y una mejora de las zonas ajardinadas por parte de la Delegación de Parques y Jardines, a lo que se suma una revisión general por parte de la Delegación de Alumbrado y una recogida especial de residuos por parte de la Empresa Municipal de Limpieza, Algesa, reforzando así el mantenimiento general que se realiza durante todo el año. Por otra parte, en la línea de la concesión en vísperas de la festividad de todos los santos y fieles difuntos que se celebra en los próximos 1 y 2 de noviembre, la Delegación Municipal de Cementerio ha ampliado los horarios de visitas al Campo Santo de San José desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Asimismo, el cementerio será escenario de un acto de ofrenda floral a los ilustres que se iniciará a las 12 de la mañana del día 1 con la presencia de representantes de los diferentes grupos políticos de la Corporación Municipal. El miércoles 2 de noviembre se celebrará una misa en conmemoración de fieles difuntos que será oficiada por el párroco de la Iglesia del Carmen. En esta celebración no pueden faltar las flores, ya sean naturales o artificiales. Se hacen imprescindibles en estos días. Por eso nos hemos acercado hasta una floristería de la comarca para que nos cuenten qué tipo de variedades son las más vendidas en esta fiesta. Y hoy nos hemos acercado hasta una de las floristerías de la zona para saber qué tipo de flores elegimos normalmente en estas fechas para regalar a nuestros difuntos. El clavel, una de las preferidas. Bueno, en flor natural, en flor cortada, lo que más se vende es el clavel. Clavel, como veis aquí al lado, hay de todo tipo de colores. Hay clavel blanco, rojo, rosas. Se está trayendo clavel de Colombia, se está trayendo clavellina de Colombia. Y luego margaritas. Margaritas también, que son variedades como estas que tenéis aquí, blancas o color malva, rosas, amarillas. Estos colores son muy demandados. Y también ya flor de relleno para hacer los arreglos. Esto le decimos aquí conejito, ¿vale? Pero su nombre es antirrinum. También se usa mucho las azucenas olilium también, como estas de aquí, que antes he enseñado, son divinas. Y luego la rosa. La rosa también cubre un papel importante a la hora de venderse en esta fecha y hacer arreglos. Y es que en estos días el colorido de las flores engalanan los campos santos y, por qué no decirlo también, las cajas registradoras de las floristerías. La proyección de mercado se está subiendo como un 30 a 35% más cada año. Y sí, realmente la gente se centra estos días en venir al cementerio. El enfoque de compra se basa en las tiendas que estamos aquí. Y sí, cada día más. Y más y mejor, muchas horas, pero muy contentos, sí. Desde 8TV Acento Edita les deseamos una feliz fiesta y esperamos que encuentren las flores que están buscando para regalar a sus difuntos. En la sede de la peña Joselito Manolete, de La Línea, se ha celebrado un doble homenaje a su vicepresidente Augusto Pérez y al novillero linense Diego Luque. El futuro de La Línea, que está un poquito dejado, que desde el 90 y tanto no tenemos aquí a una figura. Diego Luque está despuntando, como ninguno, está despuntando tela. Cuando actúa Diego Luque, pone de acuerdo al público, en general pone de acuerdo al aficionado, pone de acuerdo a los ganaderos, a los profesionales en general, doctores antiguos, maestros de escuela. Entonces yo pienso que estamos al día de hoy ante un gran novillero, que desde luego el factor suerte sí que es verdad, que en la vida hay que tener suerte para todo, pero para mí, aparte de la suerte, hay que tener otras cualidades. Pues es todo. Hasta aquí el recorrido por la actualidad del campo de Gibraltar. Disfruten de lo que queda de jornada. El recorrido por la actualidad del campo de Gibraltar. Ocho. Otra